¡Aplausos! 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 ¡Isto es increíble, mi montón! Llega desde donde nos ha sucedido Justo a fin Pedimosi Y lo tenemos aquí para hacer una estrella totalmente a fondo para mostrar lo que vamos a vivir en el día de mañana, señores. Mañana es la final de esta gran fecha de COPA a las naciones. Aquí lo tenemos, el Turbo, que representa el más y menos, a ti Pedigrosis, que viene desde la VAT, desde Avellaneda, Buenos Aires, presente, Fernando Pedigrosis, en la UTA Callao Grande, señores. Aquí se vienen todos, están todos los celulares, rendidos. ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Ya está todo listo! ¡Se avanza este tiempo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!